El humedal Menoco Tromén está ubicado en el macro sector Pedro de Valdivia de la capital regional de la Araucanía y abarca una superficie de 5.000 metros cuadrados. La comunidad mapuche del sector lo protege para que no se vea afectado por el crecimiento urbano de la comuna. Un basural que nos costó años limpiarlo, igual con toda mi familia, de aquí sacamos 60 neumáticos, imagínense, del agua. Limpiamos, limpiamos, sabíamos que habían patitos, veíamos pidenes, veíamos coipos, imagínense, eran distintas variedades de pajaritos igual. Entonces encontramos tan injusto que eso muriera si nosotros nos callamos de la lucha. 650 plantas nativas fueron entregadas por la CONAF a la comunidad Juan Currín para proteger y aumentar la diversidad de especies. La zona se encuentra rodeada de poblaciones. Hemos venido con todo el entusiasmo porque queremos hacer cumplir nuestro mandato, nuestra misión de restaurar los ecosistemas. Es por eso que hemos llegado con 200 plantas nativas con el fin de rehabilitar y de restaurar este humedal urbano que es el menoco de Tromén. El menoco, ubicado en la zona urbana de Temuco, actúa como filtro natural del agua, además de aportar en el control de las inundaciones y ser el hábitat de distintas especies de plantas y animales. Para la comunidad, toma un importante valor cultural por las plantas medicinales que se encuentran en el humedal. Gracias. 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 Gracias.